Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues antes de empezar con los comentarios sobre el libro, yo quisiera nuevamente agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes y muy particularmente a Dorelcela y a Ana Laura la oportunidad, la invitación de comentar en este caso este libro. Por supuesto que es un gusto y un honor el poder comentar hoy el libro de José Waldenberg. Creo que vale la pena y discúlpenme aquí un primer paréntesis, comentar que bueno pues tengo el gusto de conocer a Pepe desde allá de principios de los ochentas y la memoria no me falla. Y desde entonces pues hemos sido compañeros de muchas batallas desde muchas y muy diversas trincheras, obviamente en un primer momento él fue colaborador del periódico El Porvenir durante el tiempo que me tocó a mí dirigirlo. Hablo desde aproximadamente por ahí de mitad de los ochenta hasta principios de los noventa y posteriormente nos volvimos a reencontrar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral de mil novecientos noventa y seis al dos mil tres. Y aquí permítanme porque aunque no está obviamente en el libro esta parte y entiendo por qué no la incluye Pepe, creo que lo que nos tocó vivir en aquel momento en el Consejo General del IFE, obviamente aquí el libro se dirige fundamentalmente a lo que son las modificaciones legales, las reformas que se van dando, pero permítanme aquí una breve reflexión sobre lo que vivimos y lo que sucedió en el Consejo General del IFE en ese entonces y que probablemente es parte muy importante también de esta historia bíliva de la democracia en México, y aunque dicen que el ojo en boca propia es vituperio, creo que lo más importante de ese Consejo General era la pluralidad, eran las diferencias claras y marcadas que teníamos entre los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Pero precisamente esas diferencias nos obligaban a todos a ser mucho más rigurosos en el trabajo que hacíamos, porque sabíamos que para conseguir los otros cuatro votos que necesitábamos no iba a ser fácil, íbamos a tener que convencer al resto de los consejeros, por lo menos a otros cuatro. Y la otra gran característica que creo que fue lo que estuvo ahí presente es que nunca, nunca se dieron momentos de mayorías cristalizadas o de grupos claramente alineados, es decir, y eso se puede revisar y lo puede hacer cualquiera, y de hecho ya se han hecho algunos estudios al respecto, cuando uno revisa las votaciones puede encontrar las más diversas combinaciones de votaciones, quizá muchas de ellas a veces que hubieran parecido inverosímiles, ¿no? Algunos de los que aquí están les tocó estar en la reunión también de ayer, y ayer pues claramente se manifestaron lo que, estas diferencias que teníamos ayer, pues creo que fueron el pan de cada día mientras estábamos durante los siete años que estuvimos en el Consejo General del IFE, y creo que precisamente eso es lo que logró enriquecerlo. Permítanme nada más concluir este paréntesis, porque me parece que, déjenme ponerlo así, fueron las diferencias, la fortaleza de ese Consejo, algo que se perdió, y permítanme concluir este paréntesis parodiando, metiéndole un poquito a Chantal Muffet, precisamente Chantal Muffet, esta defensora del pluralismo y promotora del pluralismo agonístico, en la lógica de, precisamente, de que las discusiones se den, desde luego expresándose claramente las diferencias, pero en la lógica adversarial y no de enemigos, más en la lógica esta que se da en las contiendas deportivas, donde cuando se está en la disputa, pues obviamente se pone el máximo de la pasión, pero cuando se termina, pues no hay ninguna enemistad que prevalezca. Y cito, la primera obligación de la política democrática no consiste en eliminar las pasiones, y yo aquí le agrego las diferencias, de la esfera de lo público, sino para hacer posible el consenso, perdón, no consiste en eliminar las pasiones de la esfera de lo público, para hacer posible el consenso racional, sino movilizar esas pasiones, y le agrego ahí diferencias, en la dirección de los objetivos democráticos. Y creo que esa fue la virtud que tuvimos en ese momento, justamente que no eliminamos, ni pusimos de lado, ni nuestras pasiones, ni nuestras diferencias, pero sí nos unía a lo fundamental, y eran objetivos y compromisos muy claros con la democracia, y con tratar de lograr eso a lo que se refería también ayer Pepe, cuando hablaba, cuando le preguntaban su posición ideológica, el máximo de acercamiento entre estos dos grandes valores de la democracia, libertad y justicia, y ver cómo lo podíamos lograr. Permite, digo, cuando leía el libro, cuando revisaba este paso, pues no pude dejar de pensar en que, sin duda, en parte nos tocó estar ahí presentes en lograr estos avances, que sin duda, y más allá de cualquier diferencia respecto a la importancia, y aquí sería de los mismos, pues hubo esta total coincidencia. El libro, realmente fue un placer leer el libro, déjenme decirlo, debo decir que es un libro muy fácil de leer, logra ser divertido, un tema normalmente árido, normalmente hablar de reformas jurídicas, legislativas, y obviamente de enfocarse a esto que fueron los cambios, que fueron haciendo posible las distintas composiciones electorales, y en este caso, pues Pepe logra hacer en este libro, en estas cuantas páginas, porque son creo que 150 páginas, logra hacer este recuento y este análisis de las reformas, y sobre todo, de manera muy interesante, y de manera muy elocuente, también ubicar los impactos de cada una de estas reformas. Diría, sin ninguna duda, que es una prosa muy ágil, muy fluida, muy entretenida, e inclusive logra en algunos casos adresarla con algunos comentarios ingeniosos, que obviamente lo hacen, pues todavía más sabroso de leer. Entonces, esto permite leer en muy poco tiempo, realmente uno toma el libro y lo devora, se lo lleva en muy poco tiempo, entender las principales modificaciones introducidas a la Constitución y la ley en seis reformas legislativas, la que va de 1997 hasta la de 1996, que es precisamente donde se da este tránsito de cuando inicia el proceso de liberalización en México hasta la del 96, 97, que sin ninguna duda, hasta la del 96, perdón, que es la que permite ya el primer Congreso, la primera Cámara de Diputados, sin mayoría del partido del presidente, y posteriormente la alternancia en el Ejecutivo. En este contexto y de esta manera logra explicar brevemente el contenido de las reformas, valora lo que él considera que son avances y retrocesos en cada uno de estos, y además explica los impactos que tienen, por una parte, en el sistema electoral, habla ahí de la integración y funcionamiento, de alguna manera, del órgano electoral, las fórmulas del reparto de escaños y su impacto en la conformación, por lo tanto, del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados. Señala también todos estos problemas que surgen y que han surgido y que han estado en el centro de debate, que tienen que ver con la equidad, esta equidad en la contienda, este valor tan preciado precisamente de la democracia. Y obviamente también qué impacto tiene todo esto, fundamentalmente después de cada proceso electoral, sobre la credibilidad y la confianza en la organización de los procesos electorales. Y por otro lado, cuáles son los impactos que tiene también sobre el sistema de partidos. En este sentido, también es fundamental cómo se va construyendo de un sistema de partidos, únicamente contemplando a cuatro partidos, particularmente uno, que era obviamente en ese momento el partido hegemónico, el PRI, con dos partidos prácticamente satelitales, inclusive así se les conocía en aquel momento, como era el Partido Popular Socialista y el auténtico de la Revolución Mexicana, y un partido de oposición realmente, que era el Partido Acción Nacional. Entonces, este cómo impacta, cómo crecemos hasta llegar a donde hoy estamos, cómo tuvimos en algún momento, particularmente en una de las elecciones presidenciales, la de 1982, pues un número muy alto de candidatos a la presidencia por los distintos partidos que estaban ahí contendiendo. Entonces, es muy interesante cómo, en unas cuantas páginas, vuelvo a repetir, son 150 páginas, logra desmenuzar las condiciones políticas, económicas y sociales, porque hace esta revisión del contexto, en el que se dan las reformas, explicar cuáles eran las reformas que se estaban dando y sus impactos. Déjenme nada más pasar breve repaso, la de 1976, que obviamente se da después de una elección presidencial en la que había habido un solo candidato registrado. Solo en aquel momento participó José López Portillo, por supuesto que se llevó, pues el noventa y tantos por ciento de los votos, porque había un porcentaje, aunque fuera mínimo, de votos nulos y de votos por candidatos dos registrados, pero en realidad no había absolutamente ninguna competencia entre los registrados. Obviamente la situación de la guerrilla urbana que se vivía en aquel momento, después de 1968, se había logrado suprimir al movimiento estudiantil, sin embargo, muchos de quienes habían participado y además de quienes habían participado, quienes estaban descontentos con el sistema económico, político y social del país, pues empezaron a canalizar estas inconformidades a la guerrilla y cómo la guerrilla estaba también causando ya algún impacto y fue una de las cosas que motivaban precisamente esta reforma. E inclusive ese era un momento en que pues empezaban a aparecer estas crisis económicas que posteriormente se volvieron cíclicas después de cada, o al final de cada sexenio. Nos recordemos, en 1976 fue aquella devaluación estando como presidente Luis Echeverría y aquel grave distanciamiento y choque con los empresarios, particularmente los empresarios regiomontanos. Entonces esto sin duda estaba ahí también muy presente. Esto es precisamente lo que da lugar a esta primera reforma donde en el propio libro se logra ubicar con mucha claridad el papel principal, el promotor de Jesús Reyes Heroles en la misma y obviamente como la parte principal de esta reforma fue la introducción de los 100 diputados de representación proporcional que empezó a cambiar en mucho la decoración de lo que sucedía en el marco, en la geografía electoral mexicana. Obviamente de primera instancia la llegada de 100 diputados de un partido distinto al PRI empezó esto a generar también una serie de impactos en algunas otras, en muchas de las otras dimensiones que se tenían en ese momento. Hablo inclusive a nivel de los municipios, como antes de la reforma solo cuatro municipios estaban en manos de la oposición, como empezaron también a crecer los diputados en algunas de las partes de los congresos estatales. En fin, aunque es un repaso muy muy breve, se logra tener esta película de una manera muy clara. Con esta legislación electoral se organizan las elecciones del 79, del 82 y del 85. Viene lo que pudiera ser esta crisis electoral que empieza a surgir fundamentalmente en los estados y particularmente en 1986 en Chihuahua, donde también hace algunas referencias muy claras, muy concretas a lo que ahí sucedió y el impacto que esto tuvo. Y este era en el marco en el que se hace la discusión para la segunda de las reformas electorales que analiza, que es la de 1986. En la de 1986, muy claramente señala Pepe, en el libro, que hay avances y retrocesos de manera importante. Y obviamente, por primera ocasión, se empezaba a discutir también al momento de una reforma electoral la importancia de abrir a la oposición el Senado de la República. No es ahí donde se logra. Tendrían que pasar todavía varias reformas para que se lograra la llegada y el reconocimiento de primero de la primera minoría y posteriormente de la lista nacional al Senado. Sin embargo, ahí ya se empieza a discutir. Y en 1986 también se amplía de 100 a 200 los diputados de representación proporcional. Sin embargo, en contrapartida se establece ese que llama Pepe una defesio, que fue la cláusula de gobernabilidad. Y ahí básicamente lo que señalan es que el partido que obtenga la mayoría de diputados automáticamente, de mayoría relativa automáticamente asegura la mayoría en el Congreso. Es decir, no importa qué porcentaje de votación, no importa cuántos diputados uninominales gana, basta con aquel partido que sea el que más gane de diputados uninominales para que en automático se le garantice que en la composición general del Congreso va a tener 50% más uno, es decir, al menos 251 diputados. Esta que después sería modificada al 35%, pero fue la primera ocasión que queda la cláusula de gobernabilidad. Y aquí destaca también de manera muy importante la composición de la Comisión Federal Electoral, porque en ese momento decidieron que la composición federal electoral, que era el organismo encargado de organizar las elecciones, se haría, se conformaría a partir proporcional de la fuerza proporcional que tuvieran los partidos políticos. ¿Qué hizo eso? Pues que el PRI tuviera, solo el PRI tuviera más representantes en la Comisión Federal Electoral con derecho a voto que todo el resto de las fuerzas políticas juntas. Esto le garantizaba la mayoría en el consejo de esta Comisión Federal Electoral. E inclusive introdujeron ahí una cláusula donde permitían que para evitar que pudiera haber fracciones entre los distintos representantes, ahí se podía delegar para que uno votara por todos los que estaba representando para que no hubiera ahí ningún tipo de problema. Con esta reforma se hacen las elecciones, las controvertidas elecciones de 1900, presidenciales de 1988, que desde luego pues fue donde dieron lugar a la reforma de 1999, perdón, a la reforma de 1990, donde se incluye la creación del IFE, que es el paso principal y el movimiento principal que se da, ya la creación de un órgano autónomo, aunque en ese primer momento todavía seguía dependiendo de alguna manera de la Secretaría de Gobernación, ya que era quien la encabezaba, y dado que también la composición del primer consejo del Instituto Federal Electoral aseguraba estas mayorías. Ahí también se crea el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que hoy todavía muchos conocen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como TRIFE, aunque en realidad hoy ya no tiene absolutamente nada que ver al respecto, sin embargo, ahí es cuando se genera. Esta reforma electoral tuvo su prueba en la elección intermedia de 1991, en el libro se narra cómo supera esa prueba, sin embargo, las discusiones que se dieron particularmente a nivel de las elecciones de dos estados de la República, San Luis Potosí y Guanajuato, obligaron a una nueva reforma en 1993, donde ya se termina con la autocalificación de las elecciones, donde se reconoce por primera ocasión ya la participación de los observadores electorales, y donde también se obliga a los partidos políticos a informar sobre el origen y destino de sus recursos. hasta antes, a pesar de que recibían financiamiento público, los partidos no tenían absolutamente que informar a nadie. Y llega en este rápido recuento que hace el libro, rápido y ágil recuento que hace el libro, llega la reforma de 1994, que fue una reforma que se da antes de las elecciones, muy sobre, vamos a decirlo, muy encima después del alzamiento zapatista con todas las consecuencias que eso tenía y antes de que se celebraran las elecciones y que tiene algunos cambios muy importantes, entre otros diría la composición del Consejo General del IFE, ahí ya se integran con derecho a voz y voto los llamados consejeros ciudadanos, que fue precisamente el primer órgano del IFE en el que le tocó estar a Goldenberg, también se reconoce a los visitantes extranjeros y se crea también una reforma en el Código Penal para legislar en torno a los delitos electorales, lo cual era un punto también central de la misma. Obviamente, pues detalla mucho más la reforma de 1996, que sin duda pues es la reforma que tiene mayor impacto, sobre todo por las consecuencias inmediatas que eso provocó y porque ahí sí ya se da la plena autonomía al Instituto al salir el Secretario de Gobernación de la Presidencia del Consejo, al darle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya al adscribirlo al Poder Judicial precisamente y al darle facultades para revisar las elecciones en los estados. Este rápido recuento que he hecho obviamente está mucho más desmenuzado y vuelvo a repetir con una prosa mucho, mucho más ágil, mucho, muy fácil de ir entendiendo y hasta Mena. Les recomiendo mucho la lectura del libro, creo que el libro vale mucho la pena para entender en un vistazo y en un repaso que al mismo tiempo que es muy somero, permite conocer detalles muy precisos y muy puntuales, repito, sobre la contextualización, sobre los aspectos que se estaban atacando, su visión respecto a cuáles son avances y retrocesos y su impacto sobre el sistema electoral y el sistema de partidos. Es un repaso que sin ninguna duda pues es fundamental para conocer lo que ha sucedido en México. Y para, pues invitándolos desde luego a leer el libro que me parece fundamental simplemente porque ya el libro no lo contempla, creo que sería muy interesante que pudiéramos pues comentar un poco y sería lo que le comentaría, lo que le preguntaría a Pepe sobre los impactos de la reforma del 2007 y obviamente lo que falta un poco después también de estas elecciones del 2012. Particularmente pongo sobre la mesa, obviamente eventualmente tú tienes más temas pero lo que tiene que ver en la inequidad en la contienda esto que ahora se manifestó pues o por lo menos se ha alegado por dos ámbitos por un lado lo que son los medios de comunicación y por otro lado lo que es el manejo del recurso y que sin duda fue lo que precedió también la reforma de 1996 cuando el propio presidente en aquel momento Ernesto Cedillo reconoció que le había sido una elección legal pero no equitativa y que llevó a esto y el otro punto que quizá también sería muy importante y que no sea que dio lugar a muchas discusiones en el 2006 hoy no y es este procedimiento de designación de los consejeros electorales donde ha habido muchos enfrentamientos verdaderamente pues quiero felicitar a Pepe por este producto que obviamente es un libro vuelvo a repetir de 150 páginas que se lee de un solo de una sola sentada y que permite tener este panorama completo de lo que ha sucedido muchas felicidades Pepe muchas gracias en primerísimo lugar quiero agradecer a la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey la invitación para estar con ustedes quiero agradecer también al Colegio de México particularmente a su presidente Javier García Diego que fue quien me invitó a hacer este texto breve sobre la transición democrática en nuestro país por supuesto agradecer a Jesús Cantú su presencia sus comentarios su lectura generosa del libro y agradecer a todos ustedes la presencia esta tarde en efecto conozco a Jesús desde hace mucho tiempo él primero fue mi jefe me invitó a colaborar en el periódico El Porvenir allá en los años 80 y ahí empezamos una relación intermitente pero creo yo productiva y como él mismo dijo nos volvimos a encontrar en el Consejo General del IFE a fines de 1996 y estuvimos siete años trabajando prácticamente todos los días juntos en el seno del Consejo General del IFE como él mismo ha dicho en el Consejo General había una diversidad de puntos de vista pero creo que lo que nos nos unificaba eran tres cosas o así lo veo yo uno una vocación por la imparcialidad es decir sabíamos que éramos consejeros que teníamos que dar perdón ojalá pero si se oye bueno les decía que en el Consejo General del IFE como él bien señalaba existían una diversidad de voces puntos de vista pero creo que teníamos coincidencia en tres valores que para mí son muy importantes primero sabíamos que teníamos que actuar de una manera imparcial porque de lo que se trataba era que todos y cada uno de los partidos políticos involucrados supieran que las elecciones no se definían en el marco de la autoridad electoral sino que ésta estaba capacitada para hacer un arbitraje por encima de las pasiones que de alguna que de manera natural emanan de la lucha partidista segundo porque creo que todos y cada uno de nosotros como ya lo dijo Jesús teníamos la vocación de tejer acuerdos no de decretar acuerdos sino de acordar oír los razonamientos del otro y tratar de forjar una mayoría que hiciera fuerte y respetable al instituto federal electoral y tercero que el marco fundamental para nuestras decisiones era el de la ley que era la ley la que permitía o la que iba a permitir que lo que hiciera el instituto federal electoral se convirtiera en algo consistente y no discrecional ahora bien sobre el libro que hoy presentamos el libro que hoy presentamos tiene una tesis central que estoy convencido que es una tesis controvertible cuál es esa tesis la tesis es que México entre 1977 la primera reforma política a la que ya hizo alusión Jesús y 1996 97 en esos 20 años México vivió una auténtica transición democrática y que fue esa transición democrática que logró desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia fue la que permitió la alternancia en el poder ejecutivo y federal hay quien afirma que la transición continúa que la transición se desvió que la transición empezó en el año 2000 e incluso que no ha habido transición ni cambio que todo es gatopardismo bueno lo que afirma este libro e intento probar es que en México vivió un auténtico cambio de régimen político en esos 20 años y que hay algo más que la transición mexicana vale la pena estudiarla porque es singular porque no se parece a ninguna otra que haya acontecido en otros lugares del mundo ustedes saben que a partir de los años 80 en las ciencias sociales este término de transición democrática se puso de moda incluso y así alusión a tránsitos democratizadores desde gobiernos totalitarios dictatoriales y autoritarios lo que se sostiene en este libro es uno que si comparamos a la transición mexicana con lo que pasó en el este europeo o en los países meridionales de Europa estoy pensando en España o Portugal la nuestra tiene una singularidad clara en aquellas latitudes fue necesario un momento fundador de las nuevas democracias porque ni en la Unión Soviética ni en Alemania Oriental ni en Hungría ni en España ni en Portugal era posible construir un sistema democrático sin ese momento fundador es decir sin generar una nueva constitución y en todos esos países hubo congresos para generar nuevas constituciones que es lo singular en nuestro país que México por fortuna contaba con una constitución democrática representativa y federalista por lo menos desde 1917 o si queremos desde el siglo XIX es decir no fue necesaria lo que en México se requirió fue crear dos piezas que faltaban para que ese marco normativo se hiciera realidad y esas dos piezas eran un sistema de partidos plural y auténticamente competitivo y un sistema electoral capaz de ofrecer condiciones de imparcialidad y de equidad a los contendientes y esas dos piezas fueron las que se construyeron precisamente en esos 20 años recordemos si tomamos 1977 como un punto de partida lo que teníamos era como yo lo llamó Sartorio un sistema de partido hegemónico incluso su libro es de 1976 y después de esos 20 años lo que teníamos era un sistema competitivo de partidos y teníamos un sistema electoral no sólo como ya lo dijo Jesús al hablar de la composición de la Comisión Federal Electoral que no podía dar garantías de imparcialidad y que además era abismalmente inequitativo pasamos a un sistema electoral equilibrado en lo que se refiere a las condiciones de la competencia y con una institución que podía dar garantías de imparcialidad a los contendientes pero el libro dice además en su introducción que la transición democrática mexicana también se distingue de lo que pasó en varios de los países de América Latina estoy pensando en casos como Argentina como Uruguay como Chile en donde se habla también de procesos de transición democrática ¿por qué el caso mexicano es distinto? en primerísimo lugar porque aquí jamás hubo una dictadura militar aquí hubo en todo caso un régimen autoritario pero en segundo lugar porque las transiciones en esos países en buena medida fueron un regreso a condiciones y estados previamente existentes ¿qué quiero decir? que las dictaduras militares habían proscrito a los partidos las elecciones e incluso habían abolido las constituciones previas de tal suerte que en estos países de América Latina la transición democrática consistió en buena medida en restablecer la vigencia de constituciones abolidas por las dictaduras y en que los partidos existentes y las libertades ejercidas volvieran a tener realidad en nuestro caso no en nuestro caso fue necesario construir realidades inéditas no existentes previamente a 1977 y vuelvo a lo mismo a la construcción de un sistema de partidos equilibrados y un sistema electoral con las cualidades que acabo de señalar ¿cuál es la mecánica de este cambio? este es un cambio que hace de la necesidad virtud y por eso el hilo conductor del mismo son las sucesivas reformas electorales que ahora de manera muy apretada ha presentado aquí Jesús Cantú de esa manera se recrean cada uno de los momentos de reforma como él decía ¿por qué la primera reforma en 1977? ¿por qué? y lo que responde el libro es que México vivió sus primeros años de la década de los 70's envuelto en una enorme conflictividad que estaba presente en las instituciones de educación superior en el campo en sindicatos con la aparición de una guerrilla rural una guerrilla urbana con la aparición de nuevas publicaciones y nuevos partidos y sin embargo y de manera paradójica México fue a unas elecciones las de 1976 donde en la boleta había una sola opción bueno fue eso digo yo fue ese desfase ese oceánico desfase entre la vida política real entre comillas si se quiere y la vida política institucional lo que lleva al propio gobierno del presidente López Portillo y a su secretario de Gobernación Reyes Heroles a plantear una reforma una reforma que en su primer momento consistió en abrir la puerta para que fuerzas políticas implantadas en México pero artificialmente marginadas del mundo institucional pudieran intervenir que modificó como nos recordaba Jesús la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo y que convirtió a los partidos políticos en entidades de interés público cobijadas desde la Constitución y por ello beneficiarios de una serie de prerrogativas y derechos ese es el primer episodio no voy a repetir lo que dice el libro pero esa es la mecánica que va explicando el libro como la conflictividad plantea la necesidad de reformas y estas reformas son cada vez más profundas más ambiciosas y al final pactadas prácticamente por la totalidad de las fuerzas políticas si la reforma de 1977 y 1986 fue básicamente aprobada por los legisladores del PRI la reforma de 1989 90 y 93 ya fue una reforma en la que participó el gobierno y el PRI por un lado y el partido acción nacional por el otro pero las reformas de 94 y 96 son reformas a las que concurren el PRI el PAN y también el PRD y aunque en la reforma del 96 al final se rompió el acuerdo la reforma de carácter constitucional y la primera parte de la reforma al COFIPE fue hecha de común acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país es decir lo que sostiene y creo yo ilustra el libro como las reformas fueron cada vez más profundas pero no solamente cada vez más profundas sino cada vez más armadas por la diversidad de los partidos políticos que tenían presencia en el Congreso de qué se trataba al final digo yo se trataba de que la pluralidad política que existe en México y que ningún exorcista va a poder diluir que esa pluralidad política tuviese un marco legal e institucional para expresarse para recrearse para convivir y para competir de manera institucional pacífica y ordenada porque el resto se pensaba y se pensaba correctamente lo harían los ciudadanos con su voto y creo que esa mecánica es una mecánica instalada en la vida política de hoy en México porque hoy en nuestras elecciones nadie gana todo y nadie pierde todo y quien gana en un estado de la república pierde en otro y en un mismo estado de la república nos podemos encontrar municipios gobernados no por uno no por dos no por tres en ocasiones hasta por siete partidos políticos distintos de tal suerte que podemos decir que este proceso de transición democrática si algo ha logrado es que un mundo de la representación habitado por una sola fuerza política hoy se ha habitado por una pluralidad de fuerzas y que quiere decir eso que esa diversidad instalada en los órganos representativos crea un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes constitucionales que no habíamos conocido en el pasado aquella presidencia casi omnipotente de la que hablaba jorge carpizo con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales es hoy un asunto del pasado hoy el presidente de la república tiene que convivir con un poder legislativo donde él y su partido no tienen mayoría pero también en esa mecánica el propio congreso se transformó de un congreso habitado por mayorías calificadas y mayor mayorías absolutas hoy en nuestro congreso no existen mayorías absolutas de tal suerte que desde 1997 y por eso ahí acaba para este libro para mí la transición desde 1997 cualquier proyecto de reforma cualquier proyecto de ley de ingresos cualquier proyecto de presupuesto cualquier comisión incluso requiere de la convergencia de dos o más fuerzas políticas porque una sola no tiene los votos suficientes para hacer su voluntad e incluso si uno voltea a ver lo que era nuestra suprema corte de justicia digamos en los 70 y lo que es hoy se dará cuenta del enorme cambio que en ese terreno se ha vivido la corte en aquellos años en materia política era prácticamente un cero a la izquierda hoy cuántos conflictos entre poderes constitucionales ha resuelto la corte es decir no se trató de un solo cambio como algunos piensan electoral sino de un cambio que modificó la mecánica misma de funcionamiento de nuestro sistema político al final Jesús me invita a comentar una serie de temas que van más allá del relato del libro no sé si escurrir el bulto esa es una opción diciendo pues que el libro termina en el año 2000 y que sería un abuso de mi parte extralimitarme o contestar pero pero en esta duda solamente voy a decir dos cosas no sea que no voy a contestar y tampoco lo voy a evadir sino algo medio intermedio en primer lugar el tema de la equidad en la contienda electoral que surge una y otra y otra vez y que seguramente va a volver a ser discutido luego de las elecciones del año 2012 yo creo que de lo que se trata es de volver a lo básico de construir un piso de equidad y ese piso de equidad creo que nuestro caso está construido con dos palancas muy poderosas el dinero y el acceso de los partidos a los medios los partidos políticos hoy reciben un financiamiento público generoso que se distribuye más o menos de manera equitativa o mejor dicho como los partidos pactaron que es 70% de esos recursos de manera proporcional al número de votos que obtuvieron en la última elección y 30% de manera igualitaria y tienen un acceso a la radio y a la televisión normado en la ley con ese mismo criterio es decir tenemos un piso de equidad creo que no es muy conveniente tratar de llegar a un techo de equidad es decir pensar que la sociedad es una especie de laboratorio donde todas y cada una de las variables van a poder ser controladas pero en esta materia lo que sucedió quizá en las últimas elecciones las del 2012 no tengan que ver tanto con lo que sucedió en los medios en la última etapa digamos de las precampañas y las campañas es decir los últimos cinco meses sino con lo que sucedió antes donde al parecer hubo una sobreexposición de uno de los candidatos que finalmente fue el candidato ganador y en ese terreno creo yo tenemos un tema que es necesario resolver que es el de los medios masivos de comunicación en donde creo ya no se puede solamente abordar el tema desde la plataforma electoral sino desde la plataforma que implica la ley federal de radio y difusión de radio y televisión perdón y la ley federal de telecomunicaciones porque como ayer decía resulta es irrisible pero no estas cosas no son risibles resulta en extremo primitivo que a estas alturas del siglo 21 tengamos una ley para las telecomunicaciones y otra para radio y la televisión cuando hoy son prácticamente una y la misma cosa creo que necesitamos un nuevo marco normativo que tenga quizá dos objetivos uno pluralizar a los emisores y dos construir un sistema de medios públicos dignos de este dignos de este nombre bueno creo que que ya me me excedí un poco y quiero volverles a plantear mi agradecimiento reiterar mi agradecimiento a Jesús a la cátedra Alfonso Reyes y al colegio de México y por supuesto a todos ustedes muchas gracias en estos momentos damos paso a la sesión de preguntas y respuestas excelente plática y te felicito por el libro yo quisiera hacer un planteamiento en cuanto al origen en 77 donde tú destacas un poco el arranque de esa transición de la democracia electoral sobre todo para insistir en los mecanismos que desencadenan esos procesos y no caer en la tentación de pensar que fue la sabiduría de alguien iluminado yo recuerdo que en esa ocasión se postulaba originalmente un regio montano Pablo Emilio Madero por Acción Nacional que finalmente por problemas internos de Acción Nacional no fue postulado y quedó como único candidato López Portillo sin embargo como que ahí detrás de eso está un proceso de tránsito del papel del partido acción nacional y la decisión de la élite económica de participar de una manera diferente en la cosa política mientras que antes lo hacía de manera indirecta o directa a través del partido hegemónico como que ahora insiste en hacerlo otra vez también de un nuevo partido acción nacional más militante que participaba en cuestiones electorales más que pensar en el viejo pan donde hablaban de crear conciencias y a través de la creación de una conciencia lograr transformar el país entonces a veces se insiste y creo que tú lo haces ahí en el resultado del 68 la guerrilla Manlio inclusive sostiene la misma tesis pero yo diría que hay otro ingrediente importante que tiene que ser la participación de la élite económica en los procesos políticos de una manera más plural vamos a decir y interviniendo a través de diferentes partidos entonces ahí hay un mecanismo que yo considero importante y que quizás había que incorporar en la explicación o en la mecánica de estos procesos sobre esto yo quisiera tus comentarios sí yo creo que la primera reforma la de 1977 si estuvo dirigida fundamentalmente a la izquierda incluso ahí están los discursos de Reyes Heroles ¿qué sucedió en efecto en 1976? tiene usted toda la razón hubo una una convención del Partido de Acción Nacional hubo dos candidatos Pablo Emilio Madero y Rosas ¿cómo se llamaba? Salvador Rosas Pelón Rosas que compitieron por la candidatura los estatutos del PAN de entonces señalaban que se requería del 80% de los votos para poder ser postulado como ninguno de los dos declinó bueno quien debería de haber declinado era Rosas porque quedó en minoría como no declinó se creó una situación sin salida y el Partido Acción Nacional no pudo postular a nadie del otro lado sin embargo bueno esto se narra en el libro del otro lado el Partido Comunista Mexicano lanzó la candidatura de Valentín Campa a la presidencia de la república pero el Partido Comunista Mexicano carecía de registro ¿cuál era la tesis del PC de entonces? aquí estamos somos una fuerza política nacional queremos participar y no nos dejan tan no nos dejan que hacemos campaña a lo largo y ancho del país pero no aparecemos en la boleta entonces yo creo que en esa digamos en buena medida el diseño de la reforma del 77 estaba hecho para incorporar al PC como sucedió al Partido Socialista de los Trabajadores y en ese primer momento también al Partido Demócrata Mexicano si uno lee los discursos de Reyes Heroles repito aparece con toda claridad como era necesario tratar de conjurar al México bárbaro para que esas corrientes aparecieran en el mundo institucional incluso ahí se en el libro ahí se recuerda un testimonio de Gilberto Rincón Gallardo que fue dirigente del Partido Comunista Mexicano de cómo negociaron el registro condicionado dado que el PC no estaba en la disposición de entregar las listas de sus afiliados a la Secretaría de Gobernación entonces se inventó una fórmula de registro que era bueno presenten su declaración de principios programa de acción estatutos y si sacan el 1.5% de la votación entonces logran su registro creo que es después después de 1982 que se da el fenómeno al que usted hace alusión es la irrupción de los empresarios en la política y que en efecto creo yo encuentran a través del Partido Acción Nacional una presencia que en el pasado tenían digamos a través del Partido Revolucionario Institucional en 82 después creo yo de la nacionalización de la banca ese es el disparador que genera una ruptura muy grande creo yo entre digamos el gobierno de aquel entonces y quienes lo sucedieron y las cúpulas empresariales que ven en el 82 una agresión no esperada por parte de ellos y que los convence de que tienen que tener una presencia propia en el mundo de la política y en el mundo de la representación pero bueno lo que he intentado hacer es un en esta intervención es una apretadísima síntesis de lo que ustedes van a poder leer digo si es que se acercan al libro en estas 150 en estas 150 páginas por desgracia tengo que decirlo no hay ejemplares del libro entonces pues yo espero que ya llegará en algún momento a Monterrey como se puede decir por causas ajenas al autor es que no está el libro aquí tenemos tiempo nada más para una pregunta más creo haber entendido que la carrera política está subvencionada la carrera política no lo que hay es un financiamiento muy generoso a los partidos públicos pero quiere decir a los miembros de un partido no al partido como tal es decir no hay financiamiento individual ahora desde 1977 hay un financiamiento a los partidos políticos pero fue en 1996 donde se decidió multiplicar de manera muy importante este financiamiento y dividirlo como he ya contado de lo que se buscaba eran tres objetivos uno transparentar el flujo de los recursos hacia los partidos políticos dos equilibrar las condiciones de la competencia y tres tratar de lograr que los partidos no fueran rehenes ni de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales entonces de toda la data empírica que tú has diseñado espléndidamente ¿cuál sería el modelo teórico de la transición mexicana frente por ejemplo al modelo teórico de la transición española que es un pacto negociado a partir del olvido el perdón y la apertura electoral etcétera ¿cuál sería aquí el modelo? porque parece un parece un modelo tan burocratizado de la política que hace que la transición me parece desde fuera no sé habría que pensarlo pero tú eres el experto ¿cómo ves tú esa conceptualización aquí de la transición? bueno yo no creo que hay un modelo es decir esta es una experiencia singular que es la experiencia mexicana no creo que sea un modelo burocrático pero crea un modelo de todos modos aunque uno lo tenga previo expós tiene tres fases creo yo una primera que es de incorporación de las fuerzas políticas a las cuales se mantenía marginadas del ámbito institucional electoral esa es la primera etapa la segunda etapa es la de la creación de instituciones y procedimientos que son medianamente o que son imparciales y la última etapa la que se resuelve como se resuelven las cosas en esta materia no de una vez ni para siempre la que resuelve el tema de las condiciones de la competencia inyectando liquidad a la misma ¿se podría decir entonces que es un modelo de participación negociada? sí es más las últimas dos reformas insisto en ello fueron pactados PRI, PAN, PRD e incluso otros partidos que ya tenían representación las reformas de 94 y de 96 son pactadas por el conjunto de los partidos políticos que tienen su presencia en el Congreso no así las primeras reformas las primeras en efecto fueron unilaterales pero bueno se nos ha acabado el tiempo los agradezco su presencia su paciencia gracias